Aquí estoy otra vez pidiéndote Otra oportunidad Tengo a tus pies Rendido estoy Perdóname Necesito más de ti Moldé Necesito tu amor Ayúdame Necesito más de ti Me lleva hoy mi corazón Revive todo en mi interior Enciende hoy el fuego Que sea perdón Regresa mi felicidad Resabra mi integridad No quiero ser más como tú Más como tú Señor Aquí estoy otra vez Pidiéndote Pidiéndote Otra oportunidad Tengo a tus pies Rendido estoy Ayúdame Necesito más de ti No lléjame Necesito tu amor Ayúdame Necesito más de ti Necesito más de ti Necesito más de ti Me lleva hoy mi corazón Revive todo en mi interior Enciende hoy el fuego Que se apagó Regresa mi felicidad Regresa mi felicidad Restaura mi integridad Quiero ser más como tú O más como tú Mi alma Mi alma tiene sed De ti De ser más como tú Y renunciar a mí Volver a besar tus pies Derramar mi corazón a ti Volverte a encontrar Y decirte De ser más como tú Y renunciar a mi corazón Revive todo en mi interior Enciende hoy el fuego Que se apagó Regresa mi felicidad Restaura mi eternidad Quiero ser más como tú Quiero ser más como tú No más como tú No más como tú Renueve hoy mi corazón Revive todo en mi interior Enciende hoy el fuego Que se apagó Regresa mi felicidad Restaura mi integridad Quiero ser más como tú Más como tú Señor Gracias